Te damos la bienvenida a un video de Amazon Seller University México. Ahora conocerás los requisitos de empaque y etiquetado en Amazon EasyShip, servicio de logística que mantienes tu inventario, preparas los pedidos y realizamos entregas en todo México a través de nuestra red de transportistas asociados. En EasyShip, el proceso de empaque y etiquetado de los productos es una responsabilidad del vendedor. Todas las solicitudes de EasyShip deben contener la etiqueta del programa y debes utilizar material de embalaje nuevo, sin marcas externas, con excepción a la tuya. Imprime la etiqueta de envío en una hoja a cuatro por separado para cada pedido, en buena resolución, con tinta fuerte, sin imperfecciones o cortes en el código de barras o código QR. La etiqueta se debe colocar en el lado más visible o más grande del paquete y sin ningún tipo de obstrucción en el código de barras como una cinta adhesiva por arriba. Ahora en pantalla te presentamos algunos ejemplos para que entiendas la diferencia entre una etiqueta colocada incorrectamente y cuál sería la forma correcta de pegarla. Los paquetes deben sellarse sin ningún espacio abierto en el costado y sin que la etiqueta esté sobre la abertura de la caja, tampoco que esté cortada o en cualquier aspecto que pueda hacerla ilegible, impidiendo que la etiqueta sea leída automáticamente por una máquina. Además, los pedidos deben estar bien empaquetados y marcados si son frágiles. Las principales categorías de productos que requieren un cuidado especial son las siguientes. Electrónica, bebidas, productos farmacéuticos, perfumería. Tienes que seguir los lineamientos para cumplir con las normativas y procedimientos especiales relativos al envío de materiales peligrosos. Para una mejor protección y seguridad, se recomienda utilizar plástico de burbujas, separadores de cartón y cojines de aire dentro de la caja. Además de identificar productos frágiles, otros ejemplos recomendados para marcar en la caja son la dirección en la que se coloca el producto, si se requiere protección contra la humedad y la cantidad de productos en su interior. Resumiendo, debes de optar por cajas más firmes, embalar cada producto individualmente, señalando lo necesario con la identificación de los productos que puedan tener algún tipo de riesgo durante el transporte, además de seguir todas las recomendaciones de etiquetado. El vendedor deberá asegurarse de que cada objeto esté embalado en un empaque que resista el peso, la forma y la naturaleza del contenido, así como las condiciones de transporte. No se cubrirán posibles daños en el contenido de los productos si se identifica una falta de preparación previa por parte del vendedor antes de pasar los pedidos al transportista. En Seller Central puedes incluir información sobre las dimensiones de los paquetes que utilizarás en EasyShip. Puede crearlos al programar tus entregas o hacer ajustes a tu configuración. Inicie sesión en su cuenta de Seller Central. Haz clic en la esquina superior derecha y seleccione Configuración de envíos. Si ya te registraste en el programa, verás la pestaña Amazon EasyShip. Accede y luego haz clic en el enlace con la palabra aquí para editar tus preferencias. En la página que se abrirá, ve a Preferencias sobre las dimensiones del paquete, donde podrás agregar un nuevo formato, dándole un nombre e ingresando largo, ancho y alto. Además de establecer si serán las dimensiones predeterminadas, siempre guardando lo que cambiaste. Si ya tienes dimensiones establecidas, puedes eliminarlas o modificarlas en esta misma página. También existe la opción de configurar preferencias según cada pedido que hayas recibido. En el menú principal de Seller Central, haz clic en Pedidos y luego en Administración de Pedidos. Asegúrate de estar en la sección de los pedidos de Amazon EasyShip y no de Envío Propio, la de SelfShip. Ahora, en la pestaña No Enviado, haz clic en Programar Recolección y verás sobre la información del paquete, donde podrás incluir datos de su peso y dimensiones. Recuerda que debes poner atención a la elegibilidad de los productos que pueden estar en EasyShip. Considera, entre otros factores, las dimensiones de largo, ancho y alto deben ser hasta 100 centímetros cada uno, con un peso de hasta 31,5 kilogramos, y no pueden considerarse peligrosos según la política de Amazon. Además, accede a las páginas de ayuda de Seller Central y Seller University para acelerar aún más tu aprendizaje. Gracias y felices ventas en Amazon.